Música Ejejeje Sentadito viejo No yo si sentadito viejo Mira yo queria ir alla Miren este Esto queria hacer yo Tenia tiempo de no Si he bajado Pero subido no viejo Ah subido en avión nunca Subido osea subido en la Ah creen que estaba Ah si 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 La gente estaba buscando Ay que bonito Perrito Estaba buscando mi 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 Tu sello Si hay que asegurar eso viejo Porque a veces Pero si la buscaban y la buscaban y hasta que la encontraste No buscaste haciendo Y bueno si se hubiera enfermado en este día Ay no Nada Anduviste bien ahora Nada 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 Ni siquiera una falta de oxigeno A donde quería que se fuera de esta bicha Al cenote aquel Que se tirara porque aquella vez No llegue yo y le dije yo Mira de cuantos metros Pero no es nada para mi Pero hubiera mariconeado No hombre Un solo me tiró Mariconea 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 La mujer mariconea Si Si hubiera mariconeado Pero yo a ese que quería ir ¿Cree que mariconeo? Si mariconeo Si mariconeo La de que me tiró Me tiró Si porque la La lluvia no mariconeó La pensó La repensó Pero después se tiró De que me tiró Me tiró Si La mujer no sugería Es que en realidad Si me gusta Pero ya me tiró Me tiró Me tiró Me tiró De 12 o más En Puerto Vallarta ¿Se acuerdan? No tenía 12 No tenía 12 ¿Cuántos tenía? Como 10 Como 8 Tenía 10 Es que veras Como lo voy a abrir No 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 Gracias 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 Pues si Yo quería Grabar esto Viejo Donde nosotros Lo subimos En Cuba Y aquel avión Que está ahí Es Ese avión Que está ahí Es SF No 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 Es Es Por código Es El código No 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 Hombre No No El avión Ahorita voy a grabar Donde tiene un gran Torpedo Atrás de la culata El avión Como un gran hoyo Tiene Yo creo que es en el Turbo Como donde le hace No ¿Dónde? Bien viejo O sea que cosa No le estás vigiando Viejo 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 Un gran hoyo Tiene el avión así Como que Es Turbo Que le mete allí Como que es un torpedo Ajá Ya va a ver Yo lo voy a grabar Yo lo voy a grabar Nunca lo ha visto usted De verdad Bien raro tiene Bien no Pero bien raro El hoyo allí Ya lo vamos a ver Ya lo vamos a ver Seguro que si le ves el hoyo es capaz Te subiste No Quepo yo allí Quepo Quepo Si es un gran hoyo como Haga así el círculo usted con las manos Así Algo así es el hoyo Así es el hoyo de verdad No Cuando ya va despegando así Mírame Allí tira ese volado Fuego Mira fuego Turbo Ahí se impulsa Ya va a ver Ay Me dolió la mano Me golpeé Mírame El otro que iba de aquí Mírame Iba bien lleno viejo Y cabal Nosotros cinco no íbamos a ir allá ¿Va que sí? Ajá Y nosotros decidimos esperar a ustedes Buena gente Para darle a ustedes ¿Crees que faltan más viejo? No 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 Es beginning ¿Y al final le dejaron a pasar todos los churros? Sí Sí Fue bandera deiskales por estar haciendo todo eso, hasta allá en la vuelta pero eran los... en Estudios? si, en 4K y después nos fuimos a la... ah, es cierto, es cierto ¿te acuerdas? resulta que yo pensé que solo era el salvador de la pepa y que tal vez aquí en Cancún pero el calor de la ciudad no era en Cancún también es cierto con el de la reservadora de carro veníamos hablando de eso no sé si escuchaste que el calor aquí no es normal así como está ahora es insoportable porque no, no es normal ahí se quemó caliente bien o caliente mire ve mire ve quien venía afligido del clima era Gustavo también mire ve Gustavo venía afligido hasta que en el aeropuerto se siempre bajó yo pensé que no iba a estar pas ahí yo ahora me hice dos temas si, entonces me venían diciendo me venían diciendo me venía diciendo el muchacho iba de que de que es normal y me dijo ¿sabe cuál es la causa de todo esto? las manifestaciones pero aquí en Cancún están también construyendo una yo creo que es el tren maya que va a pasar y dice que están botando todos los bosques prácticamente o sea, todo lo que va a pasar a la línea de tren están todos los bosques están botando los bosques huela cuando fuimos a los cenotes y entramos me acuerdo que entramos en una zona bien seca y que había un montón de malos así que nos habían botado y en las calles hayas de novia ¿se acuerdan? ahí hay un montón de malos en las calles y es que ese sí están deportando quien venía afligido era Gustavo porque el domingo dice que a 103 va a estar de grado allá en Texas ajá va a estar como allá como a 103 dice que va a llegar esta semana ya ¿la Emily va a llegar a sufrir eso allá? sí no lo peor es que para mi entrenamiento como es toda la banda de la escuela tenemos que estar afuera en el sol ocho horas todo el día todos los días de la semana ¿por qué? porque es entrenamiento para ya el año escolar no huela ya que la de militar ahí me la va a quitar ¿por qué nosotros nos ponemos al sol a este sol o sea el sol así en nuestro país no hay otro sol a este sol de dejarme explicar cuando nosotros salimos y salimos así entonces nos quemamos y nos quema rápido yo he visto gente en Estados Unidos que está en el puro sol y nada y no es la misma temperatura de las que usan bloqueador solar depende de la gente como decir porque si están en Texas por ejemplo allí es caliente y el sol es arte en Texas es caliente y allá por ejemplo en Nueva York allá no están calientes en Nueva York en Nueva York es helado y todo lo estamos causando por nosotros mismos pero la gente va a sentir no, pero ahorita seguro está bien caliente porque hay los este los juegos que están pasando en Canadá y todo el humo y todo está como haciendo como una nube y atrapa todo el calor entonces ahorita está pero súper caliente en Nueva York Nueva York en Nueva York Vuela Todo lo estamos causando por nosotros mismos El desastre Ahhhh Acabando me venía y eso era todo No, 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 no Explíquelo No, no, no Ya no veníamos y salimos del cuarto y llevamos Y entonces de repente llega con un aerosol De los que contaminan en la capa de aerosol Ajá, sí, sí Y usted la regañó viejo Y llegaba y de repente me echa un montón Y la que de mujer le dijo No, 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 yo me eché Y yo ya me eché desolante Y entonces A todos, a todos Ajá Y entonces le dijo No, es que de todos modos me lo van a abortar Y entonces Miren como la mitad estaba Al diablo, al diablo Y vamos al diablo No, yo no quiero Estaba el montón al diablo Y después la mona, después la de él Y entonces le dijo Es que de todos modos me lo van a abortar Y comienza al aire Y le digo yo Pero si tenés poquito Porque no lo voy a dejar Y le dije que te lo boten en la venta Y entonces Y dijo No, dijo Prefiero gastar Y empieza a cerrar por todo el cuarto Es cierto Por todo el cuarto Y vengo yo Y vengo yo Y le que le digo Ajá, así le dijo Ajá, así le dijo No, no le importó No, no le importó No, no le importó Seguido echándole Y mire ve Y ella es la que más hablaba Allá en la huerta va La que más hablaba En la huerta Ay, la contaminación Que no sé qué Que no sé cuánto Pero es que estábamos en la habitación Y no es lo mismo No, porque ahí no sale ningún pedo En la habitación Oiga Y nosotros nos contábamos Mire, él habla de contaminación Y con los pedos Él contamina también Eh, no Eso no es contaminación Ese es H2O Oxígeno 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 degradado es ese No, los humanos ¿Por qué tenemos que aguantar? No Vamos, si te aguantamos ¿Por qué sí, vos? Así le hacía Acababa así le hacía la Bessy Pues sí, pero es lo que estamos causando A veces inconscientemente Porque la Bessy Inconscientemente estaba haciendo esto Hasta que yo le recordé Hasta que yo le recordé Pero si estamos Estamos causando Que todo eso Si Imagínese Y no solo la persona Como la Bessy hace eso Hay un montón de personas Que hace eso Me hace triste ¿Por qué? Porque cuando yo Ya tengo que ser adulta Todo lo malo está pasando La inflación Y todo eso Pues sí Todo lo que está pasando Con el calor Cuando yo Me estoy haciendo una adulta Van a creer Que terrible Vaya lo vamos Hoy vamos a ver gente Como es el torpedo Estamos causando eso No va a existir la planta de esta O sea, vamos a andar con grandes mascarillas así Con una bolada aquí Unas bombas aquí Hacemos bien la película Es que estamos tontos Y solo van a tener eso Los que tienen dinero Nosotros Valemos madre A morir Vamos a morir Al menos que nos quedamos una semana para Cancún Ajá Viejo Aquí va a ver Aquí va a ver Aquí va a ver Todas las vacaciones Jijiji Otra esta edición Pero la próxima vez es en el Riu Palace Pero hoy nos vamos a traer a la Emelie Jijiji Es que la Emelie y las manos en la semana Solo a Gustavo Adiós 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 Rem 我們 reader B Miren el gran hoyo, escotilla se llama eso, escotilla Ah si, miren, miren, miren Ah, ese hoyo No, pero ese hoyo me eche un chiquito Ah, bueno, tiene que ver el culito, miren Miren, miren, miren No cabez Si, ahí se impulsa Ese es el hoyo que le decimos El motor trasero Miren ese, miren ese, ahí tiene el hoyo, ve Miren si saliera fuego como las caricaturas Los otros son motores delanteros, digo, laterales Las turbinas Que chido Viejo, para que es esto Que le apareció ahí Una cosa le había aparecido ahí Una cosa le había aparecido ahí Bien pro No sé que era Miren gente Ahí está el hoyo que les estaba diciendo Y para ese, vamos pues yo Eso quería yo, mira Bessy Grabar donde vamos subiendo Y si se equivoca y nos manda uno en Polaris Para el grupo O uno que va No, no lo voy a caer No, no lo voy a caer Hay hecho para que no quiten las barreras De así como De migración O sea Si queremos ir allá, vamos Espérate que todos estuviéramos acumulados en un país Estamos unidos con nada más porque Hablando de Europa Europa es lo mismo de rico que Estados Unidos Y ella permite que nosotros entremos Miren, pero sería muy obvio Porque todos estuviéramos acumulados en un país Miren vos ¿Sí? Nosotros podemos entrar por atrás Entramos por atrás Ajá Algo que aprendí gente Es que si uno tiene un apellido español Como Martínez o algo Te puedes hacer ciudadano Ciudadano español Es cierto Ajá No dejan nada Vaya, aquí queda Míreme Anden, pues anden Para allá Hello Hey, suban, suban Yo lo voy a grabar desde aquí Suban Como cuando viene el presidente Ajá, como viene el presidente Dele Como el saludo a él Suan, suan 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 ¡Ay! ¡Eto es una letra! ¡Eto es una letra! ¡Eto es una letra!